Y bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez vamos a continuar con los tuneos del DLC de Criminal Enterprises, ok? En este caso, esta semana, como digo en el anterior, metieron dos nuevos coches, en este caso es el Dinka Postlude que lo podemos encontrar en sordensanandreasubrautos.com a un precio de 1.310.000 dólares y un precio especial de 982.500 dólares aquí está la descripción si la quieren leer, bueno, aquí estamos este cochecito, en el anterior video tuneamos el otro y en este caso es el Postlude que este, creo que en la vida real, bueno por lo menos el nombre, es un Honda Prelude, ok? O sea es como lo mismo, ok? pero más barato, sabes porque no cuesta 1.300.000 dólares básicamente pero este es el Dinka Postlude, en la vida real de un coche que se llama Honda Prelude, o Prelude, ajá, algo así de creo que era entonces bueno, vamos a ver qué onda con este cochecito, a ver si quema 1.300.000 que cuesta o si es un truño de mono albino de una manera flipante, ok? yo creo que este coche más que nada, estos coches que revisamos también en el anterior video más que nada es para tunearlos, ok? y coleccionarlos, más que por quererlos por el desempeño, etcétera, ok? este es otro categoría Coupé, ok? ni siquiera es deportivo clásico, no, 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 es un Coupé ok? así que no vas a poder competir en carreras de deportivos clásicos, etcétera, no? así que vamos a ver qué onda por lo que veo tiene la suspensión esta la tipo de suspensión que cuando avanza se levanta este D, pues esta vaina, no? y cuando ven que se frenó como que se fue bajando la suspensión así que vamos a ver qué onda con esta vaina para choques, a ver para choques frontales este coche lo veo un poquito más interesante estéticamente que el Asbo digo que el, no me acuerdo cómo se llamaba ya la verdad el Kanjo SJ, el anterior hay aquí yo creo que le vamos a poner mira, este coche lo quiero hacer a lo mejor un poquito más de colección así que le voy a poner esta vaina pues no sé retro la neta yo creo que sí, no? no sé ay, XD yo creo que sí, la voy a dejar en retro ok, para choques traseros tenemos esta vaina sin para choques directamente el clásico el retro el retro pintado y el gancho con amuletito ok vamos a poner el retro para seguir la estética frontal eh, motor, ok se le puede personalizar el motor en este caso los filtros que están del otro lado a ver el filtro normal de serie filtro de caja filtro de cono filtro encapsulado filtro de Z y tomas delanteras ok pues me gustan las tomas delanteras sinceramente pues sí vamos a dejar las tomas delanteras eh ajuste de motor EQ nivel 4 al máximo eh puntales a ver puntal básico puntal pulido mmm yo creo que vamos a ponerle eh 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 titanio de carreras titanio de carreras eh tapa de balancines ok mmm de carbono calavera camuflaje pues unas calacas chidas ¿no? yo creo pues una 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 chida o camuflaje unas calacas chidas vamos a ponerle ni siquiera se ven pero bueno escape a ver el escape que tiene escape tuneado eh que renta alto rendimiento de gran diámetro mira nomás y estas vainas ya chacotan en B chacotan ultra chacotan zigzag estas vainas que a ver hay expulsión espiral eh pues los escapes son un tanto curiosones ¿no? por lo que veo estos coches tienen un tipo de tuneo como el DLC de los Santos Tuners ok no sé si se pueda competir con ellos en esa categoría de gran carreras de los Santos Tuners no sé si Tuners si se pueda competir con estos coches en esas carreras pero por lo menos el estilo de tuneo por ejemplo estos escapes en chacotan pues se asemejan bastante a los de ese DLC así que vamos a poner en este caso escape no de gran diámetro pero de titanio para que se vea el asunto ¿no? el cambio del colorcito a ver guardabarros este yo creo que de carbono la verdad ok cubre faros ok podemos cambiar el color yo creo que lo pongo en en qué no sé creo que lo voy a dejar de serie si te soy sincero o en amarillo mientras en amarillo pues para darle un toquecito ¿no? a ver capó directamente directamente le podemos quitar el capó el color secundario el cromado carboncito entrada de aire gigantesca más entradas de aire esta vaina mira esto me gusta y ya directamente los capos transparentes yo creo que le voy a dejar uno de estos la neta yo creo que este ok claxon no interior a ver cabina ya lo podemos quitar toda esta vaina y se hace ya impresionante interior urbano vamos a ponerle no quiero que sea tan de carreras la puerta tampoco quiero que sea tan de carreras así que la vamos a dejar jaula antihuelco si le vamos a poner pero una nada más pequeñita jaula urbana ok asientos vamos a ponerle los que tiene pero más mamados no vamos a ponerle un bucket porque esto ya es demasiado a ver tuneados de carbono perfecto volantes me gusta el volante si te soy sincero yo creo que si lo voy a dejar el volante no sé es que me gusta tiene ahí el dinca es un diseño que no se parece mucho a los de otros coches pero a lo mejor le queda uno mejor a ver este a este no sé pues sí como es un coche tuneado yo creo que le queda más otro volante más que nada este vamos a dejar ligero luces faros este de serie ok quiero que tenga la luz cálida este diseño de neón no este coche sí yo creo que no le queda un diseño de neón la cubierta todavía no nos vamos a ver para no spoilearnos retrovisores ok le podemos poner los clásicos retro de carreras no de carreras de carbono vamos a poner de carreras de carbono matrículas la más mamalona padrino y en negro muy bien pintura todavía no sabemos techo a ver techo le podemos poner la antenita esta vaina que es la vaca las aletas esto es la vaca cromada esta vaina y ya le podemos poner directamente un cofre techo aerodinámico de carbono y las llantitas para cambiárselas cuando hacemos drift aunque bueno este coche es delantera así que mucho drift no vamos a hacer así que no sé ayuda yo creo que le vamos a poner la antenita la antenita me mola tío o no o este bueno pues esto sale esto superiores de carbono vender por 950.000 láminas solares no sé yo creo que sí de carbono ok splitters a ver que onda el de serie lo tenemos ahí lo extendemos un poquito esta vaina loca yo creo que no sé un poquito extendido a la mejor sería de plástico o nada más así no sé yo creo que de plástico alerón a ver que locura va a salir rockstar con sus alerones a ver yo creo que una colita de pato yo creo que le quedaría bueno este no es tanto cola bueno si es este o este mira también así le va con su le va con su cuerpecito mira este es también los de carreras le queda pero no sé esto yo creo que ya no le quedan sinceramente yo creo que le voy a poner estoy entre este ok fino de plástico o uno de estos yo creo que le vamos a poner a ver a ver secundario suspensión lo podemos rebajar al piso pero impresionante le ponemos en stance completo sabes o punto medio punto medio transmisión de carreras turbotuneado ruedas a ver las rueditas que tipo de ruedas le pueden quedar a este coche creo que unas urbanas a ver que onda a ver unas de este estilo le podrían quedar más o menos joya no es que no sé yo sé yo suelo cajetearla muy seguido con las ruedas de los cochecitos pero yo creo que sí banda max yo creo que le voy a poner un nuevo estilo la neta quien me lo impide padre ay estos wey no sé no ya me arrepentí ayuda a ver tuneado a ver que onda con las tuneadas no sé banda max ay xd a ver deportivo no sé banda max a ver no le veo no le veo este coche yo creo que sí le voy a poner unas urbanas pero de este más o menos ay xd vamos a ponerles estas a lo mejor ya la cagué pero no sé la vida es un sueño padrino a ver ya luego se le pueden quitar si es que no me molan tanto a ver antibalas porque estamos en gta a ver negro ventanillas tintadas pero no tanto ahumado claro ok ahora sí podemos pasar a las cubiertas a ver cubierta a ver lista de la compra los patrocinadores ahí rayas dinka patrocinador dinka camuflaje mitad y mitad estanza andreas ok más para carreras el asunto glob oil prolapse prolapse invertido uh compañero este está muy tryhard si te digo la verdad este me gusta la neta no sé vos sí no mientras por algo diferente no no es que está bonito el diseño si te digo la verdad con unas luces mamalonas digo unas luces que me está pasando ya compañero a ver unas luces mamalonas en rojo torino o no a ver o en negro o en blanco a ver o en verde gasolina a ver en blanco uh en blanco también queda de hecho en blanco si queda padrino mira para cambiar yo creo o en rojo o en negro es que negro también queda guay si yo creo que en negro con un acarado pero que paso tío porque me pones un color negro en un acarado no 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 quiero un negro con un acarado negro ahí está ahora color secundario yo creo que si le vamos a poner un rojito o amarillo amarillo para que quede a ver espérate mira uno de estos si es de este estilo uy le queda porque le sigue con el mismo colorcito de ahí nada más que nos ah mira el marrón arena creo que le queda a ver o en blanco es que en blanco también queda padrino no pero yo creo que el marrón si 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 miren como que sigue con la línea de color me gusta me gusta lo que veo y color de la tapicería yo creo que ahí si le ponemos un color diferente mira en rojo podría quedar o igual en en un estilo de marrón a ver mira así no eh fíjate o en blanco en blanco podría quedar eh no sé que dicen ustedes blanco o rojo yo creo que rojo gana por muy poquito pero ahí estamos eh que más que hace falta este las ruedas no color de las ruedas esto es en full negro padrino o se la rueda sinceramente full negro y en teoría ya deberíamos de estar es de noche lamentablemente como todos los turnos que hago es de noche no me la puedo creer ok y aquí estamos ok mira estéticamente me gusta de hecho a ver vamos a verlo un poquito aquí con la lucecita si si me parece bonito si te digo la verdad ahí estamos un poco estanciado ah vamos a ver a ver si tiene la misma mecánica de que se puede rebajar no verdad posición de vehículo en efecto en efecto en efecto padrinos en efecto ok lo que me faltó mencionar en el otro coche que supongo que es igual porque como digo estos coches son como del estilo de los santos tuners ok del DLC de los santos tuners y ven que se podría estanciar el coche así bajar literalmente o lo podían poner mamalón saben entonces yo creo que ahí está el problema con el otro coche a ver si si a ver ahorita estamos como en la posición alzada y si lo bajamos ven que se baja ay ya no jaló ahí está ven lo bajamos se bajó el cochecito y ahora creo que su desempeño va a ser un poquito peor en efecto o depende o sea estos coches entonces si los bajamos y le ponemos las ruedas de low grip ok de poca adherencia a lo mejor van mamadísimos saben en cuestión de drift el coche yo creo que no va a ser tanto no no derrapo cuadrina extracción delantera sabes así que en cuestión de velocidad punta vamos a ver velocidad punta no te choques velocidad punta tenemos 100 millas igual un coche que no es tan rápido 110 millas yo creo que máximo una bajadita 120 ok así que no es un coche tan rápido tampoco su sensación de velocidad se siente tan rápida la aceleración tampoco y como pueden ver lo podemos bajar y subir miren que gran idea tengo no me la contesta sabes y aquí ya desplegamos el coche por así decirlo ya lo alzamos la suspensión y ahora se siente de hecho un poquito más se siente más ágil ok sin que se baje igual yo creo que aumenta un poquito la velocidad igual 110 120 tampoco es un coche que se sienta tan rápido para de rápido no jala tanto estéticamente estéticamente se le pueden hacer bastantes cositas si te gusta estéticamente pues ahí está pero en lo personal no sé si se puede competir con estos coches junto con los coches y las series de los santos tuners pero un millón trescientos mil un millón trescientos mil me parece bastante un abuso bastante bastante grande así que no sé ahí ustedes verán si se compran este tipo de coches son como del estilo de los santos tuners ok lo pueden rebajar al máximo estos dos tanto como el el canyo sj como este que están acá estos dos que metieron esta semana son el estilo de los santos tuners los pueden bajar tienen un tuneo le pueden quitar el capó un capó transparente ok tiene muchas posibilidades de tuneo pero en cuestión de velocidad de desempeño no valen tanto y solamente yo creo que por el tuneo le aumentan demasiado el precio yo creo que no valen tanto la pena así que si lo quieres ahí pues ahí estamos nos vemos en la próxima y y Gracias por ver el video.